bueno amigos aquí ya no pudimos grabar este proceso porque si requiere de dos personas uno que mantenga la lupa en su lugar y pegando la masilla y otro que esté ayudando a pasar la masilla aquí ya quedó pegado por lo regular nosotros utilizamos cuatro puntos aquí esta esquina inferior esquina superior del otro lado igual y abajo y un poco de arriba y hasta ahí obviamente hay que reforzarlo con la parte de atrás vamos a ver del otro lado, del otro lado ha quedado igual obviamente todo eso se va a limpiar y se va a colocar la cubierta pero como quedó atrás como si podemos mirarlo acá está el cuadro ahí está el cuadro, aquí hemos colocado led y vamos a encender la baja acuérdense que la baja tiene cancelador y no tenemos ningún problema entonces ahí tenemos la baja de led como es instantáneo es led en la alta no tenemos cancelador vamos a activarla al parecer pues ahí hay un problema las apaga si lo dejamos fijo a pesar de que no y ya no funciona otra vez volvió a agarrar pero no se mantiene ahí lo dejamos fijo pero hace esto algo raro eso quiere decir que en este tipo de vehículos a pesar de que no tiene monitoreo de foco fundido tiene un sistema que monitorea y si no detecta el consumo del foco de halógeno entonces corta la corriente de hecho ahorita ya no se vuelve ya no es posible activar la alta para esto vamos a instalar unos canceladores el mismo que instalamos en la baja y ver si funciona ahora sí ya tenemos instalado el cancelador NHK estos no trajeron etiqueta pero son los mismos que utilizamos en la baja lo único que hace pues todo es plug and play vaya de aquí una entrada pasa esto es como un filtro tiene un capacitor y resistencia en este cuadro que no llega a calentarse demasiado y va hacia LED y lo mismo del otro lado entonces vamos a ver lo tenemos encendido en baja vamos a apagar la luz vamos a apagar el vehículo para que el sistema se reinicie vamos a arrancarlo volvemos a encender las luces las luces acuérdense que es LED un local billet de NHK así la 4G plus ahí está lo dejamos aquí en un paso y se mantiene ahí está lo dejamos directo y ahí se mantiene quiere decir que pues tanto en baja como en alta requiere cancelador en Dodge Journey RT 2012 esto posiblemente lo vamos a acomodar y entonces bueno ya es uno de los últimos videos hemos finalizado con estos faros de Journey RT 2012 así es como ha quedado ya ha sellado este lado ya está montado las lupas cubiertas apolo 2.0 flat LED en altas este faro es depo es más nuevo este faro es original por eso se ve un poco más desgastado la mitad y como quedó en la parte de atrás bueno acá está la alta las direccionales ahí no se cambia nada un cuarto que lleva y aquí traía un protector de hule de este tipo pero como queda el cuadro sobresalido entonces se le colocó esta cubierta de plástico de NHK y aquí nada más sale el puro cable o los cables que son la baja y la alta y aquí como quedó ahí tenemos el cancelador de la alta aquí es la salida acá está la entrada aquí está este es el de la baja igual lo mismo y este nada más es un puente que deriva de la conexión del alta y ahorita vamos a ver de la baja Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.